muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de la serie que estamos grabando en el canal God of War Ragnarok bueno nos hemos quedado en este punto estamos con el joven Atreus y con esta chica que hemos conocido que es una gigante si a pesar de que no lo es en altura si pertenece a la raza de los gigantes y este extraño no sé decir artilugio artefacto que es una especie de elevador poco rústico vale así que se llama Ambora no Amboda no Amboda Amboda este regalo no parece que te haga demasiada ilusión significa que todo acabará pronto qué significa eso ya lo entenderás cuando lleguemos el juego se ve espectacular el juego se ve espectacular macho ahora me toca cumplir con parte de la profecía sí que me siga en boda por el cañón vale a ver a dónde nos lleva esto enemigos y encima te han pintado de verde macho vale ya sí vale todo de colorines lo estamos dejando el bosque de colorines a ver por detrás por detrás venga 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 mira 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 de verres ahí va cuidado eh vale recuperado venga que hay un bicho de estos voladores siempre son estos bichos los voladores los que me tocan la nariz y demás venga cárgate de ese tira de pintura ahí tira de pintura bien eh no puedo subir porque hay un sello de esos así que como está todo de pintura tío mola un huevo tío por aquí nos dirigimos al valle de los muertos uff al valle de los muertos madre mía se cansaron de vivir con miedo a asgard así que se escondieron vale muy bien muy bien no habíamos mirado el mapa bosque de hierro vale senda de los jornal valle de los muertos los campos brillantes dejaron unos cuantos cazáveres para confundir a Odín por si lograba dar con Jotunheim ¿dónde estaban? ya verás vale estoy viendo para no dejarme nada a ver asolémonos uff es grande esto muy bien ah más canicas oye ¿ya habías visto estas? estas no pero encontré algunas en Midgar ¿dónde? en los murales de tu madre pero eso ves hay más entonces ¿y qué son? míralo tú fiazzi fiazzi rhoder rhoder con cuidado vara gigantes eran de los gigantes Son los gigantes Tenían que elegir Quedarse en Jotunheim Esperando a que Odín encontrase el modo de masacrarlos O esconderse Mi padre escondió sus almas aquí con susurros Y antes de morir Decidió dármelas a mí Y en su interior Hallaron la paz Ahora son responsabilidad tuya ¿Estás segura? Bueno Eso dice mi madre Se supone que sabrás qué hacer con ellos cuando llegue el momento ¿Y cuándo llegará? No lo sé Volvamos Esto es... Demasiada responsabilidad Así es Y toda tuya ¿Estás bien? Sí Es que yo he terminado Supongo Ahora que te las he dado Mi papel aquí Ha terminado Puedes venir conmigo Lucharemos contra Odín No, si mi destino fuera luchar a tu lado No habría desaparecido de tu mural a mitad de camino Entiendo En fin Mejor que estén juntas ¿No crees? Vale Voy a mirar por aquí Listo, algo ahí Vale Santoro he perdido Vuelve hasta Hala O Haya Hala, Hala O Hala No me acuerdo como se pronunciaba ¿Sentir el qué? Ayúdame con esto Deberíamos volver a Yala Algo no marcha bien Yala Eh, Anger Boda ¿Podrías ayudar? ¿Está bien? Vaya ¿Yoki? ¿Qué está pasando? Eh... ¿Por qué esos bunks están aquí? Ve a ver a Yala Ahora vuelvo ¿Qué alfa? Que te da con la pared Sin ver cuenta A ver Lo pasado Que se ha quedado ahí Vale Quieto, quieto Ahí Venga Lobo contra lobo Cuidado Ahora la cabra La cabra La cabra La cabra Sí, señor Ángel Boda Pero Ángel Boda Yo creo que ¿Ya la está bien? Sí Ella estaba bien Ella dijo Ángel Boda Vale Vale Curioso Bueno Esas Canicas Son todo lo que queda De los gigantes No de todos Algunos están Fruta Fruta Y de tuje Esa es la clave Pero ¿Dónde podrían estar? En ninguna parte De los nueve reinos Por lo que parece Digo yo ¿Qué será por aquí? Vale Eh... ¿Cómo bajo? A ver Tendré que esperar Para Detrás de esas rocas Hay un sumidero Ahí es a donde vamos Deberíamos ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar Fuese real Van a quedarse Boquiabiertos Loki No le hables a nadie Del bosque de hierro Ni siquiera a tu padre La mejor defensa De este sitio Es que Odín No lo está buscando Mi protección Puede mantener A raya A los animales Pero como se entromete Asgard Entiendo Lo siento No se lo diré A nadie Vale Investiga el pasaje oculto Vale A ver Esto ella Con algún poder de lo suyo Lo podrá apañar ¿A que sí? Hola Ya lo ves Adnum Tenemos compañía ¿Y esto? ¿Un zorro? Oh Hola Adiós Vamos a subir A ver si hay algo por aquí Mira ¿Para qué lobo Es este vulviverde? Para quien la quiera Ir para estar rápido Pero seguro que la compartes Vale Bien Runa quebrada Recurso único Por aquí no hay nada más Para coger Sigamos Cuidado con el sumidero Hay muchas criaturas Antes sacaba mucho material Para pintar de ahí abajo ¿Sí? Pues deberíamos echarlas Tus pinturas son importantes Si eso es lo que quieres Ah Claro ¿Por qué no? Lina Despeja el sumidero de engendros Vale Espera un momento Vamos a mirar A ver qué es por aquí A ver ¿Puedes bajar? ¿Y meterse en el agua? No Eh Vale Venga Venga Abajo Sumidero de ir Vale Estamos aquí Perfecto Oye Esto Yo ¿Has matado una flor? Ah Es Un regalo Gracias Pero Quédatelo Bueno Buscamos nidos de engendros Me darán los suministros Que necesito Así que Mucha atención Vale Es plata Vale Eh Ahí hay un jarrón Vale Más plata Bien Entrando Venga Que oscuro es esto Ya lo ves Venga Venga ya Engendros Un nido Están por todas partes Atrofa esto Si Si encendemos Más antorchas Para ver algo Podremos eliminarlos Y coger lo que necesitamos Vamos allá Ve delante Yo entiendo Las antorchas Y yo he disparado Ahí Yo las encenderé Para que podamos Ir avanzando No veo Un tristan Uy Ahí no llego Vamos a dejar que se acerque un poco Toma Me encanta el arcobatredus Que chulada Mira Otro tristan ahí Eh No le he dado ¿Qué pasa? ¿Que no le doy? No A ese no le doy Eh Eso es Da luz Voy a ir cogiendo cofrecitos Pues tendrías que ver Coge Coge ¿Qué pasa? Ah Que ver enemigos Por eso no me he ejercido Cuidado que esto es de los que flotan Sí Dale patada Que te va a explotar Cuidado Explota Bien ¿Puedo ya? Venga Venga Vamos bien Está controlado Venga Uy Pon ahí Luz de color Esto tiene pinta De que sea Por el otro lado Y no quiero dejar pasar De ese cofre Porque Ey ¿Y esto qué demonios es? ¿Y esto qué demonios es? Vale A ver si desde aquí puedo Es que no le da No le da Eh Hay otro ¿No? No se ha quedado Disparado Juraría que era otro tío De estos Ay Voy ¿Qué decías? Es que necesito Necesito luz A ver La luz, anda Bien Mira Voy lleno de vida Me lo cojo Por aquí no hay para encender ninguna torcha, ¿no? Ahí, dale luz Bien ¿Dónde está? Ah Venga, por él Mira, 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 mira Me llevo esto, que es platita Muy buena Anda, si hay un Tristan aquí, no me voy a... Vale Perfectísimo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, por aquí vine, ¿no? Sí Vale, entonces me tengo que ir ahora A la izquierda Por aquí Eso es Estoy tirando flechitas Bien, me llevo esto Un pergamino al saber Vale, coleccionable Eh, por aquí no hay nada más, ¿no? Esto está todo Vale Por aquí no puedo pasar Porque está esto Vale, pues media vuelta ¿Cómo demonios llegó el cofrecito guapo ese? Por aquí parece que no es Por aquí parece que no es Esto lo tengo mirado todo Mira Ahí arriba se puede llegar Se puede subir de alguna manera A ver A ver si es por aquí No, ahí no A ver A lo mejor no No, por ahí no puedo pasar A ver, por aquí Juro que antes No había aquí tanta Animación Vale, bien Vale, este es el puente Perfecto Listo A ver Bien, bien, bien Aquí también Fuera Ya Venga Esto lo que estaba en el puente Lo cojo Uno menos Venga Luz ahí ¿Puedo saltar? Sí Vale Y ese se va a levantar En cualquier momento Lo sabéis Espera Le voy a meter Por allá Ah, pues no No se ha levantado Eh, cuidado Explota Vale A ver Ahí hay un cofre Muy chulo Tú mismo Has bajado Vale Vale Zonas que ya tienen luz Ya sabemos Cómo ha pasado Vamos a por el resto Dos de cuatro guaridos Bien Bien Por aquí Platita Vale Si hay luces Hemos pasado A ver que me centre Eh Oigo algo Vale Vuelvo a llegar aquí Otra vez Por ahí Por ahí no puedo salir Y eso estaba cerrado Por aquí Tengo que coger el puente A ver Por aquí Tengo una idea Y si vinieras conmigo A donde A Midgard A los otros reinos A donde sea No creo que fuera buena idea Por aquí A ver Por aquí que está oscuro Nada Bien Por ahí no puedo pasar Y esos Caíjones sin salida Pero espérate Que aquí Hay cositas Vale ¿Eh? ¿Se puede pasar por aquí? Sí Vale Vale Aquí está El subidero No faltaban Bueno Paltan dos Ya no quedaran muchos Tres de cuatro guaridas Para despejar el subidero Vale A ver Por ahí no puedo pasar ¿No? Muchos no Queda uno Ya sabes dónde está Por ahí he venido Tiene que ser por aquí Cuidado Que aquí vuelvo a caer En la zona central Que no me interesa Ahora mismo Vale Vamos a mirar bien Por aquí Listo Ajá El cofrecito chulo Mira dónde está Sí señor Potencia rúnica Accesorio Garra de progenia Del gran halcón Hablo Infundida De propiedades rúnicas A ver Armadura Accesorio Potencia rúnica Flechas rúnicas No sé si equiparlo Lo equipo No Esa no me interesa Aquí Ponencia rúnica Vale Vale Por ahí no hay nada Nada ¿no? Porque Eso es solamente Para el cofre Vaya Eso es Suelta la bandanga Color favorito Tengo que escoger uno Bueno si tienes Más de uno Vale Pues a ver El azul Espera Anda como el mío El amarillo También está bien Y qué decir del rojo ¿Cuál no te gusta a ti chica? A ver Por ahí hay un hueco Yo creo que se puede pasar Por algún lado ¿no? No Falta una madriguera De esas A ver Vale Aquí salgo A la zona central Vale Ahí estaba Lo del cofre Nada A ver Por aquí Creo que hay otro nido Cerca Sí Sí Oigo algo Pero A ver Por aquí Es que no se ve muy bien Está un poquito lucerna ¿Ya? Vale Bien Vale Vale Cuidado Venga, eh, cuidado Vale Me llevo esto Me llevo esto ¿Había para qué tirar una luz, una antorcha? No Me llevo la vida Bien, y abrimos Hierro forjado y madera de hidalir Vale Regresemos, ha dicho, ¿no? O venga, te sigo Por aquí, venga Vale, estamos aquí, la zona Por aquí Vale, ¿y eso qué es? Un borlato Es normal que se enfade Hemos destruido sus nidos Era necesario Eso, díselo a ella Pilla eso Venga, te muero, te muero, te muero, te muero Quedé todo parado Toma, toma Toma, toma ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo pintado de color, pero bien Vale Habilidad de arco Habilidad de arco Vista fija de tirador Ah, ralentiza el paso del tiempo Uh, eso está muy bien Vista fija de tirador Venga, lo equipamos Vale Lo probamos O parece Era la habilidad rúnica 1, ¿no? No, no era Vámonos a casa Ahí está Venga, vámonos Muy bien ¿Está todo tranquilo? No, rodeemos el sumidero Será más rápido Por aquí Ha dicho que lo rodeemos Digo yo que será por aquí, por el agua, ¿no? Vale Tenemos que esperar que venga Yala, ¿no? Sí Una pesadilla hecha realidad Sí Más o menos A ver ¿Qué pasa? Vale, ¿qué pasa? ¿Suponen un peligro? Es precioso Está bien Sí Venga, por aquí En el mejor momento ¿Para qué? Ah, vaya Sé que las cosas han estado raras en muchos sentidos Pero me alegra que vinieras ¿Y a mí? Ahora que sé cómo llegar hasta aquí Podría volver siempre que quiera ¿Verdad? ¿Cuándo? No sé Cuando se calmen las cosas Después Del Ragnarok Sí Claro No creo que tenga nada que hacer Eh... Es para allí, ¿no? Eso Veremos la vuelta ¿Qué pasa? No sé ¿Qué pasa? No sé Venga, chica Tú puedes ¿Qué hay aquí? Un atajo Buena, chica Puedes hacerlo, Yala Creo en ti Dejemos descansar a Yala Lo de antes iba en serio Lo de... Tus pinturas Son muy buenas ¿Me intentas animar? Sí ¿Funciona? Pregunta luego A buenas horas ¿Pero qué? Calla Ahora no te eches a llorar Ahora Maldición ¿Quién era? Dreyla Es... No 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 ¿Qué le ocurre? No puedo... Sentir nada No hay nada que percibir Gryla le ha extraído el alma ¿Sabes dónde vive? ¿Qué quieres hacer? He enterrado muchos lobos este invierno Sígueme Cuidado con Atreus Que cuando se encabrona Libera al lobo de las gafas de Drake Entendido ¡Sielpa! ¡Pilla eso! ¡Bien! Aquämänme aquí A todo el mundo ¡No! 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 me imagino que se podrá mejorar más adelante a ver que me des venga otra vez vosotros con la cabra con la cabra me lo llevo ¿por qué? anda ya veo hay que encontrar un modo de pasar vale por aquí no y alfa no hay que encontrar un modo de pasar vamos a echar un vistazo a ver parece que hay un hueco ahí por aquí vale cerrado por el otro lado vale a ver ahora te cuento hay plata que viene muy bien sube ajá y alfa vale abierto un que? ah bueno 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 alfa a ver este otro instante te he dicho que no al sino no no atrapa eso atrapa eso a dejar de que hay mucha gente espera cuida ahí por detrás me están dando Este sí me va ¡Arriba! ¿Hay otro? Vale ¿Aquí llegaron a vivir Muchos gigantes? ¿Quieres saber más sobre tu madre? Llevó una vida totalmente diferente Antes de tenerla Vosa bestia y madera de ida Pero no sé nada al respecto ¿Vale está esta? No sé nada sobre ella Tu madre abandonó la senda de los picantes Mucho antes de que yo no quiera Vale Oye, pues me ha puesto el hombre lobo de las narices, ¿eh? Cuidado con esa jaula Nada, por aquí Venga, cofrecito Cuero sin curtir Madera de... Venga, corte de vida Anda, mira El zorro de orejas grandes Aquí vive Graila No hay luz Quizás siga revisando las trampas Pero podría tener más animales dentro Hay que darse prisa Vale Nada, por aquí A ver... Ahí arriba hay otra forma de entrar A ver cómo llegamos hasta ella Vale Por aquí Tal vez haya otra forma de subir al otro lado Pero no se va a poner nada Venga, vamos bien Vale, es que ella tendría que venir Espérate, espérate un momento Que he visto una cosa Ahí está ¿Qué tal? Y ahora ella me abre el sello Y puedo saltar allí Vale Oye, Graila ¿Para qué necesita las almas de los animales? Puede vivir momentos de sus vidas Sentirse libre en fin El viento en el pelaje cuando corren Pensar solo en qué cazar Y dónde dormir Vaya, vaya, vaya Ya he hecho cita Que tiene la familia ¡Uy, va! ¡Shh! Graila sigue por ahí Vaya Sus cosas son enormes ¿Dónde está el lobo? Aquí hay una puerta que da al sótano Quizás tenga a los armados ahí Vale, espera Vamos a destrozarle La decoración un poquito Cuidado Pues Agrasar Con su casa A ver Nada por aquí Nada A ver, un momentito Eso es para subir, ¿no? Vale, vale Tranqui Vale, ha dicho una puerta que le va a subir Solo hay que girarla Lo que Oye, conocemos mi futuro Sabemos que no vamos a acabar muertos a manos de tu abuela No funciona así Casi Ya está Vale Vale, venga Te sigo ¿Qué trastos hay aquí? La virgen ¿Aquí puede subir? No A ver, a ver, a ver No hemos visto esos barriles antes ¿A qué se refiere? Hay que encontrar el modo de volver Esto no se rompe, ¿no? Vale A ver ¿Por qué puede subir? ¿No? Vale Habrá que dar la vuelta por aquí Es por ahí, ¿no? Bueno, pues Espérate un segundo, colegui Porque rompí una cosa aquí Y a lo mejor tiene algo Efectivamente Bien Plata No hay nada más, ¿no? A ver No tratas que esa Atreus Bien Cojo ahí Cojo ahí Vale Por aquí no puedo subir Media vuelta Creo que es por aquí, ¿eh? Vamos bien No siento nada Igual que con la otra Le quitó su alma Poco más podemos hacer Coge esto Oye, ¿qué pasa? No habrá un gigante que no te guste ¿Verdad? ¿Qué? Olvídalo Esta No No puedes Tu madre dijo que yo sabría qué hacer Sí, al final Y te las acabo de dar Lo sé Pero Tendrán que salir ¿No? No dejaré que se pudra aquí ¿Estás seguro? No No La verdad es que no sé cómo hacerlo Vale ¿Lo hacemos juntos? ¿Lo hacemos juntos? Vekia 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 Espera ¿Ya está? ¿A dónde va? ¿Ha funcionado? Yo no lo sé Ten ¿Qué haces? ¿Ya te rindes? Son tu responsabilidad No es eso No, es que Creo que Estarán mejor contigo ¿Estás seguro? Llámame a Treus Vale 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 Muy bien Voy a mirar por aquí Para subir alguna cosilla Vamos a volver Subiremos las escaleras No hay nada Pero allí sí Es que Tendremos que salir Por donde entramos No puede saber Que hemos estado aquí Pues habrá que volver A dejar esa taza En su sitio Anda ¿En serio? ¿Es Yala? Sí Este es Muy Antiguo Vale Bueno Vamos a ver Si acertó El camino Está en la entrada Me pregunto Si la serpiente La volveremos a ver Cuidado ahora al salir Hay que cerrar la puerta Listo Vale Yo tengo que subir Por aquí Escóndete Basta de quejas Se te habrá olvidado En un momento No Ella va a matar No Porque vamos a detenerla Ya no miraré Para otro lado Se acabó Bueno Mejor dame las gracias ¿Para qué Iba a querer Nadie Un alma Es un recipiente De dolor Casi hasta Te envidio Está bien La marmita De nada le sirven Las almas Sin ella Yo la distraeré Tú libera al lobo Luego romperemos La marmita ¿Segura? No Pero habrá que salir Vamos Abuela Te dije que no volvieras aquí Nunca Eso es Mírame a mí Te he olvidado tantas cosas Y tú te niegas a ser una de ellas No tiene por qué ser así Si se acerca el Ragnarok ¿No quieres que lo afrontemos con tal? ¿De qué? Líberalo Ahí Ahí Tranquilo ¿Vienes con alguien? Loki ¡Loki! ¡Suelta! 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 Joder Con la abuela ¡Fuera de mi casa! Por aquí Sígueme Joder Con la abuela Tío Eso ¡Corre! Por aquí Hay un camino Para volver a la cocina ¿Dónde estás? ¿Seguro que quieres volver ahí? Te dije Que era necesario Pueblo Oírte Eso sí que es una gigante Pero como Dios manda Vamos a ver Vamos a ver Allí Os escondéis Deberías haberte quedado Con tus cinturas Venga 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 ¡Fárgate de ahí! ¡Guau! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver la mala bestia esta ahora Cruza Que necesito coger vida ¿Serás buen mozo de cuadra para Odín? ¡Cállate! Ja, ja Seguro que será un padre maravilloso ¡Dás tú que te olvidarás del anterior! ¡Cállate! Bien Escucha Bien ¿Por qué no me dejas en paz, chica? ¡Ya no aguanto más! Venga Que no sé muy bien cómo meter la mano Vale, vale Ahí está No, no he hecho nada Y necesito vida Porque esta mala bestia Necesito una barbaridad Ahí está Cuidado Bien Ahí está Ataca la mamita Ya, ya, ya Ya lo veo Vale Ahí está Ah, la mala Me avergüenza compartir sangre contigo No, vas en serio La hemos aturdido Dale al caldero Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Un disparo Bien, bien, bien Bien, bien Baja, baja, baja André, vamos Ahí Ahí está Bien 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 Disparate Si me atarde No, si anulará su magia Ah, me dispararás Bien No puedo estar atento a todo Muévete Muevete Ahí está Venga ¿Por qué te empeñas en hacerme daño, chica? Yo no te he hecho nada Y no seguirá robando al mal Yo soy más que animales Ahí está yo no tengo nada A ver ¡Pero qué os he hecho yo! Venga, ahora, pasa corriendo Me la tengo que traer para acá Sube Justo está de espalda, macho Qué mala suerte, tío Venga, dáte la vuelta Bien No puedo hacer más Cuidado Vale, muérete, Atreus Bien Mierda Rápido, coge la vida Bien Aléjate, aléjate, aléjate Mierda Mierda, tío Tate, quinecita ya, hombre Vente para acá Venga Cércate Ahora No, pero enséame el caldero Ahí está Me da con el piso Donde las narices Rápido, sube Venga, ahora No, para No Mierda, no Mierda, no 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 Pero ¿Cómo has sido capaz de hacer esto? Te he salvado Eres una desgraciada Debí haberte echado a los lobos Nada más sacarte del vientre de tu madre ¿Es cierto? ¡Lárgate! 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 No Vamos ¿De verdad crees que has hecho algo importante aquí, nieta? No Eres nada Y nadie recordará tu historia nunca Ni siquiera tu gran Loki Serás un capítulo olvidado y apartado de su historia Estará demasiado ocupado lamentando la muerte de su padre Si vuelvo a verte Desearás haber muerto con tus padres ¿Crees que hacemos bien dejándola aquí? ¿Y si sale en busca de...? Ella me dejaba comida ¿Qué? Decía que yo no le importaba en absoluto Aunque a veces al levantarme Junto al fuego encontraba una hogaza de pan Horneada como ella siempre hacía En el fondo no es un monstruo, ¿sabes? Es que está perdida ¿Quieres andar? ¿Quieres andar? De amboda Madre mía Bueno Hay que regresar a casa Llevamos una hora y cuatro minutos Lo vamos a dejar ya Que nos habrá hecho un guardado justo en este punto Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo y seguimos el próximo capítulo Que me están contando este juego Para mí hasta ahora Mejor incluso que su primera parte Ya os sigue contando Son un avanzado aún más Un saludo amigos No seguid moviendo por el canal Cuidados Gracias por ver el video